en un mismo plantel. Ha ocupado diversas dignidades dentro del cantón Gualaquiza, entre otras ha sido presidente del club deportivo Gualaquiza, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Gualaquiza, presidente de Unión Nacional de Educadores de Gualaquiza, presidente del Comité Central de Padres de Familia del Colegio Ríos Cenepa, presidente del Comité Cantonal de Deporte Infantil, y presidente del Consejo Municipal de Gualaquiza en dos periodos. mil novecientos setenta y siete, mil novecientos setenta y nueve, en época de dictadura militar, y desde mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, a septiembre de mil novecientos ochenta y seis, bajo comisión de servicios. Es un placer presentar al licenciado Rodrigo Ávila Coronel, autor de la obra, la escuela Pedro de Vergara, legado, realidad, y desafíos. Démosle un aplauso para el presidente. ¿Están listos para iniciar un viaje a través del tiempo? Este libro es la máquina que nos trasladará al pasado. Sus páginas nos trasladarán a los buenos tiempos. Es un homenaje a más de un ciclo de historias inolvidables, de excelencia educativa, de maestros inspiradores, de valores que se han trascendido generaciones. Es un tributo a la pasión por el conocimiento que ha iluminado a miles de almas. respetables, de los que se han trascendido a los comunes. Mis queridos familiares, apreciados ex profesores y actuales docentes Estimados amigos que han querido estar conmigo en el desenlace de una bella historia de amor De amor a la institución que me abrió sus puertas hace más de un medio siglo Y de la que salí por la puerta grande con la satisfacción del deber cumplir Pero con la nostalgia de dejar su casa al iniciar una nueva etapa de vida Fue un largo camino que lo recorrí deprisa y que se fue sin sentirlo Un camino de sueños y desafíos que se han sucedido a lo largo del tiempo Nacidos del calor de la pasión de una vida entregada por entero a la educación de nuestro pueblo Esta bella historia de amor a la Pedro que me propuse compartir con ustedes y las futuras generaciones Pretendo invitarles a acogerla y preservarla Espero que este centenario y más de historia nos inspire a seguir adelante A continuar con la noble misión de educar y transformar vidas Hoy entrego a la comunidad el fruto de meses o tal vez años de dedicación y de jornadas de trabajo cultivo El libro al que titulé La Escuela Pedro de Vergara Legado, Realidad y Desafíos Recoge cada palabra, cada capítulo, cada personaje y cada acción cuidadosamente descritos Para tejer una historia en la que, como veréis, lo imposible se hace posible En ella, los propósitos se convierten en realidades que hoy están a la vista de todos Los protagonistas no solo somos nosotros los directores, los maestros o el personal de servicio Sino también nuestras madres, padres, abuelos, familiares, allegados, misioneros, autoridades, líderes y sociedad Todos ellos han puesto su tiempo, amor, trabajo, decisión, soporte y sacrificio Para entregar el mejor regalo que se puede dar a un hijo La educación Muchos de ellos tal vez no pudieron ser profesionales Pero dieron su vida para que las nuevas generaciones lo sean Cabe destacar la gran colaboración de los salesianos No solo en lo material, sino de manera especial en la formación humana Siguiendo el sistema preventivo de Don Bosco El misionero salesiano acompaña al alumno en el aula En el patio y en los momentos difíciles Es también el orientador de los maestros Digno es de resaltar el trabajo heroico de los sacerdotes Hermanos coagultores, asistentes, clérigos y sobre todo La labor desplegada desde la jerarquía superior Obispo, inspectores, procuradores, ecónomos Que lucharon incansablemente para que la obra pastoral y educativa no se detenga Durante varias décadas La colaboración material y la misión salesiana fue muy importante para ellos Gratitud eterna Los padres de familia Siempre han desempeñado un papel fundamental en la educación de sus hijos Especialmente a inicios y mediados del siglo pasado Cuando los gobiernos de turno mostraban escaso interés por los pueblos amazónicos Destaco su participación activa en las diferentes fincas organizadas por la escuela Que posibilitaron la realización de algunas obras En cuanto al cumplimiento de deberes y comportamiento de sus hijos Complementaban la labor docente en casa Y les inculcaban valores como el respeto y la responsabilidad Fueron el brazo derecho de los maestros Y el pilar fundamental en la formación integral de los estudiantes Ser electo presidente de un comité O miembro del mismo Siempre fue un honor especial Y un compromiso que lo supieron cumplir a cabalidad No puedo dejar pasar por alto la trascendencia Y significación del cultivo y la práctica de los diferentes valores Universales, éticos, estéticos, religiosos, sociales y personales Especialmente en las décadas de los 60, 70 y 80 Las fechas cívicas del calendario escolar Se recordaban con patriotismo Y se veneraban con devoción los símbolos patrios En especial los días lunes Con los tradicionales minutos cívicos ¿Cómo olvidar aquellas buenas costumbres Que nos hacían disfrutar de la familia? Compartir con nuestros vecinos y amigos Y vivir en comunión con nuestros semejantes ¡Qué tiempos aquellos! Ser estudiante o alumno de la Pedro Fue una membresía especial Que sus estudiantes llevaban con orgullo En el convivir cotidiano de las aulas y patros O en las espréndidas presentaciones públicas En plazas, calles y teatros Donde la Pedro estaba presente Este libro sencillo Si se quiere modesto Ha sido hecho con amor Con pasión Aquí está un pedazo de mi alma En sus páginas He vertido experiencias Aprendizaje y reflexiones Acumuladas a lo largo de mi vida docente En este querido plantel Cada historia Cada historia Cada personaje Cada acción es un reflejo De los desafíos que he enfrentado De las lecciones que he aprendido Y de los sueños que me he atrevido A serlos realidad Con honestidad Manifiesto que no soy escritor Ni pretendo serlo Me he atrevido a escribir La historia de mi segundo hogar Que me albergó durante 46 años Porque me considero Parte de este archivo viviente Agradezco al supremo Hacedor Por permitirme cumplir Con este hermoso sueño Debo confesarles Que hoy podré dormir tranquilo Al haber llegado a la meta Que yo mismo me impuse Se terminaron mis horas de desvelo De angustias Y hasta de frustraciones Creo haber cumplido Con un deber ciudadano Pongo a disposición De mi pueblo Y de la sociedad Un trabajo Que no tiene otro mérito mayor Que enaltecer una obra Que nació en medio De esta selva indómita Y lujuriana Con grandes incertidumbres Y dificultades Para enrumbarse finalmente Con esfuerzos compartidos Por el camino Del bienestar y desarrollo Permítanme hacer un paréntesis Para agradecer a todos Los que han sido parte De este desafío A mi esposa Blanquita Quien fue mi aliento Permanente En este largo caminar Sobre todo En los momentos De incertidumbre A mis queridas hijas Que fueron Son Y serán fuentes De inspiración Desde el lugar Donde se encuentran A mis hermanos Y familiares Que me acompañaron En todo momento A mis amigos Que siempre me animaron Y apoyaron A mi excelente Equipo asesor El historiador Carlos Sarmiento Y el editor Fabián Burrito Por su incansable trabajo Y por ser los arquitectos De esta obra A mis directos colaboradores Que adornaron este libro Con sus nobles sentimientos Sentidas expresiones Y alegres anécdotas Que las encontraremos En los anexos A los distinguidos Exalumnos Que ocuparon Altas dignidades De elección popular Por su altruismo Y generosidad En favor de su escuela Aquí presentes Pocos Por la distancia Pero tengo el honor De tenerle A Jaime Mejía Exalumno Y exprefecto Creo que está Patricio Exalcalde De Guaraquiza Los demás invitados Por alguna razón De fuerza mayor No han podido Asistir A mis ex profesores De la gloriosa Pedro Con quienes compartí Mis mejores momentos De mi vida profesional A los actuales Docentes Que llevan en su corazón El nombre de la Pedro Y que hoy Integran la prestigiosa Unidad educativa Río Cenepa A los invitados Y culto público Por creer en mí Y con su presencia A compensar Este esfuerzo editorial De igual manera Con la horrodez Y la honestidad Que me caracteriza Manifiesto públicamente Mi más sincero Reconocimiento A quienes me brindaron Su invaluable Apoyo Para la impresión De esta obra De manera especial Agradezco Al vicario apostólico De Méndez En la persona Del padre Héctor Cajamarca A la unidad educativa Río Cenepa Dignamente representado Por su rector El licenciado Wilson Rivera de Neira Gracias Por ofrecerme Esta solemne programación Y por su compromiso Con la educación Al galo municipal De Guaraquiza Con su representante El ingeniero Francis Pavón Por el financiamiento Parcial En la imprenta A la cooperativa Guaraquiza Representada Por su gerente El economista Carlos López Y su presidenta La ingeniera Edith Brito Por su ayuda generosa En la impresión De esta obra Y a los medios De comunicación En especial A Radio Cenepa Regentada Por su gerente Licenciada Andrada Truba Que nos permite Llegar a ustedes A través de su Transmisión en vivo Gracias a todos Por su generosidad Y por creer En este proyecto Estoy seguro De que este volumen Será un valioso Aporte para nuestra Comunidad Con la venia De ustedes Quiero nombrar Con respeto Y admiración A un personaje Que es parte Importante En la historia De la gloriosa Pedro de Delgado Don Luis Delgado Contreras Abnegado maestro Y excelente director Durante 27 años Gracias Don Luis Un aplauso Para Don Luis De igual manera Merece Mi reconocimiento El licenciado Jorge Morocho Que estuvo al frente De esta noble Institución Sus últimos Ocho años El destino Permitió Que mis dos Compañeros Nombrados Junto a la UTA Dirigiéramos Su destino Durante 66 años Sin pecar De vanidad Con mucho Respeto Les invito A leer Deteneriamente Esta obra He tratado De recoger Las historias Más sentidas E importantes En su larga Trayectoria De resaltar Aquellos valores Que nos permitieron Vivir honradamente En completa paz Y en armonía Familiar y comunitaria De señalar Con admiración Las obras Emblemáticas Realizadas Con esfuerzo Quiero que sea sorpresa Por eso no les digo Los nombres De señalar Con admiración Y en fin De ver realizados Muchos sueños Algunos de ellos Casi imposibles Espero que este libro Sea para ustedes Un cofre De gratos recuerdos Una fuente De reflexión Y sobre todo Un compañero De viaje La vida Gracias Por ser parte De este hermoso sueño Espero también Que disfruten De su lectura Tanto Como yo Disfrutía Describirlo Este reto Que me ha dado La vida Lo he cumplido Con altivez Y patriotismo Que las palabras Pasmadas En sus páginas Sean mucho más Que una simple historia Sino un espejo En el que pueda mirarse Y un referente Para seguir soñando En los grandes causas Que nuestra sociedad Reclama Para concluir Ofrezco mil disculpas A los estimados Lectores Por la sencillez Y familiaridad Del lenguaje Empleado En este Transcendental Relato Como ya lo expresé Al inicio No me considero Un escritor Ni tengo la aspiración De ser Sin embargo Me he atrevido A plasmar En estas páginas La historia De mi segundo hogar Institución Que me acogió Durante 46 años Tiempo En el que fui testigo Y participé De su largo Y fructífero Camino Como una De las instituciones Más Prestigiosas Del cantón Guaraquiza Que este libro Escrito Con amor Y gratitud Contribuya A aprendizar Su recuerdo Doy gracias Al cielo Por haber podido Llegar hasta el final Lo he hecho Poniendo mi alma En cada palabra En cada frase En cada oración Para enaltecer Su nombre Y para que Su recuerdo Viva por siempre Porque para mí La Pedro Es el corazón Que late En los recuerdos Del tiempo Un legado De pasión Un idilio De amor Y un palo De luz Esperanza Y gratitud Muchas gracias A continuación Pues el mismo autor Habrá la entrega De un ejemplar A las autoridades E invitados Especiales De un ejemplar De un ejemplar